Vamos a presentar a un señor periodista, el señor Horacio Pagani, hoy con nosotros. ¿Qué haces? Lindo, qué lindo que estés acá. ¡Feliz día! ¡Feliz día al periodista! Te lo mereces, te lo mereces, sos un gran periodista. Yo primero te leí y después te conocí, porque yo te leí siempre en el diario Clarín. Mirá vos con el Víctor Hugo Galíndez, Víctor Emilio Galíndez. Víctor Emilio Galíndez, ¿cuántas fotos? Acá te casaste. Cuando te casaste, que te casaste en el Dambla y que hiciste la fiesta. Hice una previa fiesta y después una fiesta grande en el palacio de Salguero, con los amigos. ¿Cuánto hace que te casaste ahora? ¿Cuántos, cinco años? Me casé dos veces en este último tiempo. El primer matrimonio en Las Vegas, hace siete. Con tu mujer, obviamente, sí. En Las Vegas. Mirá. Nos casamos en Las Vegas, pareció como en broma. Pero que había sido ver una pelea, seguro. Fui a ver la pelea justamente de Mayweather y Pacquiao. Y yo dije dos días antes de viajar, me invitaron a un programa de radio que yo había trabajado en Mitre. Y Marielita de Inlenarda, que era mi excompañera, me dice, otra vez a Las Vegas. Y dice, ¿tabes te casás? Y eso es así. Y yo dije, tengo padrinos allá. Y nombré a una pareja de gente que conocemos, bueno, que conozco a Luisito Cano hace más de 40 años, que es Crupier, sí, Sarpalas, ahora ya dejó. Pero yo lo dije, broma. Entonces cuando llegamos nos fueron a buscar. Y después de un rato me dicen, no, no, no piensan decir nada. Digo, ¿de qué? Me dicen que se van a casar y nosotros somos los padrinos. Bueno, porque los familiares de ellos lo llamaron y le avisaron. Y fuimos a comer a la casa y dice, mi hija se está encargando de todo. Y vos, sin hacer ningún trámite. No, yo tampoco sé nada. Claro. Y 11 y media de la noche dice, bueno, podemos ir ahora al registro civil. Fuimos al registro civil a las 11 y media de la noche. A las 12. Y yo nos pague unos papeles para que se sentadora y dije, ya está. El padrino estaba en Bermudas, nos sacamos una fotito, se la mande a pico. Digo, ya, parece que nos casamos. Parece que nos casamos. ¡Ay, muy buena esa! Claro, pasaron dos años. Pasaron dos años. Dije, vamos a casarnos acá. Como corresponde. Hicimos una gran fiesta, doble fiesta. Y fui a hacer los trámites al registro civil. Y me dice, te tenés que sacar sangre, toda esa zanata. Y digo, otra vez. Y digo, bueno. Está bien. Cuando me estaba yendo le digo, pensá que me casé en Las Vegas. Y me dice, ¿usted se casó en Las Vegas? ¿Tiene la postilla? Yo qué sé yo. Le pregunté a mi mujer, ¿tenemos la postilla? Del estado de Nevada. Claro. Y sí, se la había mandado después la hija de esta gente. Ajá. Entonces, fui y le mostré. Le dije, no, usted está casado. Quiero que te vayan a casar de nuevo. Claro. ¿Y qué pasó? Y bueno, digo, pero en la Argentina yo tenía la fiesta toda lista. Todo armado, claro. La fiesta se hizo igual, obvio. Por supuesto. Para conseguir la libreta, la famosa libreta de San Colorado, tengo que ir a justicia para que transcribieran esto y lo reconocieran. Y en la libreta de casamiento, que le entregaron seis meses después, dice, este patrimonio se consumó en la ciudad de Las Vegas, Estado de Nevada, Estados Unidos. Bien. Así que fue ahí. Me casé dos veces. Aunque digan que lo que se hace en Las Vegas, queda en Las Vegas, este hombre está casado en Las Vegas y acá también vale. Lo que pasa es que hay casamientos truchos en Las Vegas. Sí, por un día y todo eso. En casa de las sinatras, tipo disfrazado de el bifréis. Claro, tal cual. Claro, pero esto no, esto fue en el registro civil. Mira, vos sos un tipo, como uno te conoce por la tele y uno, yo que trabajé con vos cuando hicimos polémica, sos un pasional, sos un tipo que le gusta mucho lo que haces. Sos un pasional del fútbol, del, no sé si todos los que te conocen como periodistas deportivos saben que también del boxeo sabés mucho que sos tanguero al máximo, que sos más porteños que cualquiera de nosotros. Soy antiguo, antiguo. Pero digo, no, no, muy porteño, pero digo, ¿cómo hace un periodista para ser objetivo, por ejemplo? A mí me pasa, ¿no? Yo si voy a cubrir esa pelea, me invitan a decir, yo quiero que pierda Mayweather, por ejemplo. Pero por esa cosa que yo quería que le gane. La mayoría de los estadios quieren que pierda. Pero a vos te pasa eso como periodista, ¿podés analizar cuando vos vas a decir, la verdad que me gustaría que Paquiao le dé un trompazo y lo tire de atrás? Cuando son dos extranjeros, no, la verdad que no. Bueno, cuando fue nuestro santafesino, bueno. Claro, cuando van los argentinos uno es partidario, pero tiene que ser... Claro, que estuvo a punto de ganarle a Mayweather. Sí, justamente hablaba con el muchacho que me trajo recién. Yo estuve en las dos peleas que hizo con Mayweather. Estamos hablando de quién? De Chino Maidana. De Chino Maidana, fanático de Colón también, ¿no? Fanático de Colón. El Chino, yo te digo que en la primera pelea, que incluso le dieron fallo dividido, él le pegó mucho, pero el 70% de los golpes que pegó eran antirreglamentarios. Porque le pegaba en la nuca y en la espalda. Como el otro es vivo para agacharse y eso. Este le pegaba y le pegaba. Dijo, cuando hizo la conferencia de prensa, Mayweather dijo, lo único que faltaba es que me pegaran la cola. ¿Dijo él? Sí, porque me pegó todos los golpes por atrás. Y es verdad, de todas maneras hubo fallo dividido y eso le sirvió para hacer la revancha a los cuatro meses. Que no es común que sea una pelea y una revancha a los cuatro meses y más cuando ganó el campeón. Sí. Y ganó unos besitos. Yo digo, si tenés que hacer un ranking de los tres boxeadores que más te gustaron de la historia, sacando argentinos, le podés decirme de los argentinos. Yo sé que coincido con vos. Para mí el mejor es Sugar Ray, Leandro. Yo también. Más que Clay, porque vos viste a los dos. Yo no lo vi, claro. A Clay, tanto. Lo vi más en video. Pero como fui contemporáneo a Leonard, lo amo a Leonard. Completamente. Sí, sí, sí. Yo, ¿qué pasa con Clay? O sea, Mugama, Ali. Vi una sola pelea en vivo en mi primer viaje a Las Vegas. ¿Contra? Que fue en el año 80. Ya estaba mal. Y perdió con Larry Holtz. Claro, me acuerdo. Y perdió tristemente. Bueno, ahí sí yo quería que ganara porque era la primera vez que lo iba a ver. Claro. Era un monstruo en vivo. Y, bueno, hace ya 42 años. 42 años. Tranquilo. ¿A vos te gustaba más Leonard? Bueno, Leonard para mí fue el mejor. Y pegadito a Leonard, Marvin Hagler. Marvin Hagler. Marvin también. Y yo estuve en aquella pelea que para mí fue la mejor pelea que vi. Yo también, la mejor que vi. La tengo yo, la tengo yo. Esa pelea para mí. Para verla. Me vuelve loco. También me gustó Tommy Herr, me gustó la de Wilfredo. Todas me gustaron. Yo tengo una anécdota increíble con Hagler. Ajá. Porque la pelea fue en el 87, también hace mil años todo. Todavía no había nacido ninguna de todas las chicas. Ninguna, la chica no. En el 87 fue la pelea. Y en el 94 yo fui al Mundial de Estados Unidos. Y estábamos en Boston. Y fuimos a cenar. Cinco o seis muchachos periodistas argentinos. Una cantina, una tratoria italiana. Estaba lleno de fotos de Hagler. Entonces yo le digo al dueño, un italiano. Mi amigo. Le digo, mi amigo. Yo lo había visto tres veces. La primera vez que había visto a Hagler fue cuando perdió Corro Montecarlo con Corro y que perdió el título, lamentablemente, con Antuofermo. Vito Antuofermo. Vito Antuofermo. Que era malísimo, pero era muy intrincado. Y después fue actor. Trabajó en El Padrino 3. Lo vi en una película. Sí, trabajó en El Padrino 3. Le digo a mi mujer. Este es el museador. Sí, sí, sí. Hacía de seguridad. Sí, de German Tecna. Sí. Vos sabés que mi mujer conoce todos los actores de segundo orden de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Conoce a todos. Y este dice... Y bueno, viste ahí, no lo podías creer. ¿Viste? ¿Viste este bollado? ¿Cómo lo podías creer? Bueno. Se entrenaba en San Remo. Viste San Remo está ahí en la frontera. Y Tito me dice, ese morocho que está allá va a ser campeón del mundo. Todavía no lo era. Mirá. Ese va a ser campeón del mundo. Es un fenómeno. Y lo llamó. Como la mujer italiana hablaba italiano. Entonces, charlamos dos minutos. Y después, en otra ocasión, en la conferencia de presa, yo hice una pregunta. Éramos 250 pescadistas. Sí. Entonces, yo digo, mi amigo. Y, bueno, fue grande. Se lo dije en broma esto. Sí, sí, sí. A los 20 minutos, siento dos manos acá, agarrado. Y miro y era este. ¿Ah, sí? Dice, mi amigo, my friend. Me muero. Y me abrazó así. Lo que estaba conmigo, se quería morir. Claro, claro. Ahora, no sé si verdaderamente el dueño del restaurante le dijo, este dice que tu amigo, y este dice, vamos, lo voy a cargar. Sí. O se acordaba de esas dos pequeñas charlas que habíamos tenido. Pero qué bueno. Qué golazo para vos. Me llamó, nosotros nos decíamos, y me dio una foto a autografiar. Y nosotros le pidieron, y me dijo, no, 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 un libro. Ah, para mí solo, claro. Y quedó, mira, después vino acá un día a una convención de Uberbox, periodista de boxeo que se hizo en uno de los hoteles del centro. Fui a saludarlo con la mujer y me saludó como si fuera mi amigo. Mirá, qué fuerte eso, ¿no? Yo le dije aquella vez, yo tenía un punto para Lennar en aquella pelea. Sí. Me dijo, no importa. Fue una pelea muy cerrada. Sí, fue muy cerrada. Hubo Drunk y ganó el día. Pero no me dieron la revancha. Y por eso dejó el boxeo, él dejó el boxeo. Ahí. Jovencito, porque no le dieron la revancha. Este libro es una maravilla. Que no se podía dar. Sí, sí, lo tengo. Y vos, el tipo, mirá, qué dignidad. Porque en la realidad no se podían firmar revanchas. Pero siempre se arreglaba, se hacía una pelea previa y después se hacía la pelea. Como eso le dieron a Condurán y demás. ¿Y de los argentinos si tenés que hacer un ranking de los tres que más te deslumbraron? Bueno, por imagen y por todo lo que fue, Monzón no puede tener discusión. Sí. Ganó 14 veces, defendió el título. Solamente tres en Argentina, todas en Europa. Es cierto que hizo solamente una en Estados Unidos, ¿no? Sí. Con Tony Licata. Pero igual, 14 de defensa. Pero, 14 de defensa, sí. Bueno, y era, como decía Lecture, era medio aburrido verlo pelear, pero era demoledor. 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 Sí, sí, mi viejo decía lo mismo, decía lo aburrido, pero era porque tenía la mano izquierda golpeada. No, lo vi en la biografía que se hizo. Él tenía los huesos de mala alimentación. Sí, de mala alimentación. Muy débiles, por eso lo infiltraban. Sí. Lo infiltraban de las peleas. ¿Y Loche? Cacho Paladino. Y Nicolino era otra cosa, era un artista. Era un artista. Sí. Fue el único tipo que cambió la imagen de la gente de boxeo. La gente celebraba malos esquives que los golpes. Ah, no se puede creer. En cambio, eran todos cómplices, 20.000 personas cómplices de él. Sí. Yo rebají un tiempito en el gráfico y me encomendaban seguir a los boxeadores cuando venían a acompañarlos hasta el hotel. Este tenía una calentura, el Ketwan Belé, que fue un enorme boxeado. Sí, 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 claro. Y me decía, un cagón, un cagón. Y me dice, digo, pero vos te quedaste pegando contra las cuerdas. En una desapareciente, él le llegó pegando la cuerda. Me dice, un cagón, lo que ha cañado, cañado, el cuñazo. No le pudiste pegar una, le digo. Qué fuerte. No, no, fue un artista. Yo un día se lo mostré a mi hijo y pensaba que era arreglado los videos. Te lo juro, pensaba que era algo de cine, como si fuera un Rocky. Y no, digo, esto es de verdad. No, sí, contra Paul Fugir. Y después, ¿quién más? ¿Monzón? ¿Quién más estaría en tu ranking? Yo tengo una preferencia muy especial con Gustavito Bayas. Ajá. ¿Qué fue el hombre que más se asemejó en su estilo? La estela que era Bayas, a mí me gustan los goceadores, normalmente, los goceadores técnicos, pero que pegan en ataque. Porque la mayoría de los goceadores técnicos son contragolpeadores. Laburados sobre el efecto rival. Yo conocí dos muy buenos en el ataque. Uno era Gustavito Bayas, lamentablemente. Ha decidido. No, no. Ah, no, ¿quién no? Corro, sí. No, no, Corro, sí. Corro, sí. No, Gustavo estaba, o sea que está recuperado, tuvo muchos problemas. Sí, ya lo sé. Y ahora da clase de... Menos mal. Menos mal. De recuperación y qué sé yo. Porque pegaban ataque. Tenía el estilo mendocino, clásico estilo mendocino, de Sirio Gilder, Paco Armúdor. Pero pegaban ataque. Y era técnico en ataque. Y otro que era técnico en ataque era Pablito Chacón, que también fue campeón. Yo lo vi cuando ganó el título en Budapest. A vos siempre te gustó el ataque, tanto en fundo como en lo que tiene que ver con... Sí, claro. Claro, ¿no? Es como que hay una coherencia ya hasta en eso también. Claro, y la coherencia en técnica también. Y ahora te voy a preguntar también. Obviamente todos sabemos que tenés un fanatismo por Román, que yo también lo tengo. Y tu ranking de los tres argentinos que más te gustaron, futboleros, futbolistas. Yo digo que va a parecer curioso, ¿no? Yo verdaderamente tengo muchos años y vi muchos. Incluso yo lo vi a Estefano. Yo lo jugué acá cuando vino con la selección de España. El número uno para mí, Maradona, no tiene discusión y lo vi a Pelé. Yo digo que Pelé muy cerquita. Y ahora tenemos a Messi en el podio de los tres mejores. Vos sos un tipo sensible. Yo el día que falleció Diego y yo te escuché hablar a vos, nunca te vi llorar tanto. No, pero lo que pasa es que estábamos al aire justo cuando me avisaron. Estábamos haciendo el programa al aire. Y yo le había hecho la primera nota a Diego. La primera nota, sí. Claro, cuando él recién acababa de cumplir 16 años. Cebollita todavía casi, ¿no? Sí, 16 años. Se me había puesto en la cabeza porque un partido de la selección en la cancha de Vélez hubo un partido de pibes, de juveniles. Y jugaba él y otro chico Luna. La rompieron. Y la gente iba llegando, iba llegando a la cancha y se asombraba, pero todavía no estaba llena la cancha. Yo le dije, pibes, un súper fenómeno. Le quiero hacer una nota. A los poquitos tiempos, o debutó en primera, a los 10 días, que debutó con 15 años porque enseguida cumplió los 16. Y apenas cumplió los 16, jugó un partido de Mar del Plata y yo le hice la nota ahí en comunicaciones. Y lo llevé en mis días 600 hasta la casa que le había dado Argentinos Juniors recién en ese momento. Le vendré una casita ahí, en Villa del Parque. Y lo llevé hasta la casa. Y estaban los dos hermanitos jugando en la vereda. Y me dicen, los tres vamos a jugar la primera de Boca. Digo, mira bien. Es vaticiño ya, ¿no? Hay algo que no tengo testigo. Y si no tengo testigo, no. Yo le dije, vos vas a ser figura de fútbol mundial, nene. Le dijiste a Diego. Sí. Y un día me vas a negar una nota a mí. Entonces se rió. Recién empezaba, tenía dos partidos en primera. Y más o menos la historia fue. Después le hice 50 notas, qué sé yo. Y después una vez cuando tuvo el lío ese de la calle Franklin, el lío de ladrón, qué sé yo. Bueno, se enojó con Clarín. Digo, no hacía... Bueno, no sé. Viste como era Diego. Se enojaba, se desenojaba. Sí, sí, sí. Se enojó con Clarín. Y... Él tenía una nota. Y no. Entonces fuimos a hacer con Basile la Copa Ray-Fat a Arabia Saudita. A Arabia Saudita donde no se puede tomar una gota de alcohol. Tuvimos ahí... Con el cuco, nada menos, ¿no? Un día nos... Éramos seis o siete periodistas. Un día nos invitó el embajador a comer a la casa con la mujer. Le tomamos hasta el agua de los canteros. No, claro. Porque él tenía la casa. En la casa de la Argentina. Claro, qué genial. Bueno, le tomamos todo. Bueno, entonces en ese equipo... Era un equipo bárbaro. Jugaban Redondo y Simeone. Y Simeone jugaba con Aradona en Sevilla. Entonces volvíamos en el avión. Eran el agua y el aceite. Es Redondo y Simeone. Pensando... Pero Redondo es una maravilla. Y Simeone... De lo que es ahora... Sí, lo sabemos. Sí. Entonces yo iba en el medio con estos dos. Y como estaba... En el avión. Fue un viaje extraordinario. De... De... De Arabia. De Riyadh a Madrid. Y entonces le digo a Cholo. Busca el juego en Maradona. Decirle que yo quiero hablar con él. Quiero hablar con él. No hace una nota. A ver qué... ¿Por qué no hace notas con Clarín? No existían los celulares. Claro, tal cual. Entonces yo paraba en un hotelito. Le dio el teléfono al hotel. Le digo... Si te dice que sí... Viajo a Sevilla. Y si no me quedo acá. ¿Vale qué voy a ir? Me llamó Simeone. Me dijo... Dice, ¿cómo? No tiene ningún problema. Pero que no hace notas. Y me tomé un avión. Y me fui. A Sevilla. Y ahí... Lo esperé siete horas. Entonces era como que se cumplió. No es que me negó la nota. Pero... Pero se hizo esperar. ¿Quién era el técnico del equipo de Sevilla? Bilardo. Bilardo. Y en un momento yo estaba... Había una confitería inmensa. Estaba yo solo sentado. Solo yo tomando un café. Digo, ¿cómo hago para hablar con este? Y entra Bilardo. Sabíamos que siempre vos tiraste para el lado de Menotti. Yo estaba distanciado. Claro. Pero dije, claro, no hay remedio. Lo tuviste que saludar. Le digo, Carlos. Lo fui a buscar. No te vi, me dijo. El único que estaba. Dice, no te vi. Dice, no, no. Dice, antes del partido no hace nota. Nadie. Digo, no, no. No quiero hacer nota. Quiero hablar. Tengo unas palabras con Diego. Ya dijo que sí él. No, no. Pero no. Ahora tiene que ver. Dos partidos. Dos partidos. Dos partidos. Me comí. Y entonces, me decía, ¿qué tal de un televisor acá? Me dijo, tira. Tengo que traer. Y cada tanto bajaba el Cholo. Y me hacía compañía un ratito. Y se iba. Viene el Cholo. Un fenómeno. Un fenómeno el Cholo. Él bajaba y me hacía compañía. Y finalmente llegó la hora de ver la cena. Y bajaba. Me paré en la puerta del ascensor. Cuando bajaba, le dije, hola, Diego. Y me dice, ya tengo que comer. Bueno, yo voy a comer. Después vino Claudia. Las nenas eran chiquititas. Vino Claudia. Se quedó media hora hablando. Y finalmente vino. ¿Pudiste tener tu charla con Diego? Siete horas estuve. Entonces ya le dije. ¿Y quiénes serían los otros dos jugadores después de Diego? Román, por supuesto. Román, sí. Román, por supuesto. Y yo digo, de los tipos argentinos. Sí. De los que yo vi, bueno, vi billones. Pero yo digo, el tipo que mejor entendía el juego, antes de Riquelme. Porque a mí lo destaco a Riquelme porque es el tipo que entendía el juego. ¿El Bochas era? ¿Qué ibas a decir? El Bochas era otro jugador. El Bochas es otra clase de juego. Era más delantero, más cerebral de cosas, pero entender el juego. El otro era Gallardo. Aunque parezca una contradicción. Porque ahora todo el mundo cree que yo estoy en contra de Gallardo. No, no. Bueno, porque no estás en contra del Tachín, Tachín. Ya te conozco. Ya te conozco. Ceci, ¿querés hacer una pregunta? Claro que sí. Todos conocemos de tu admiración a Riquelme como jugador, como dirigente de Boca. ¿Qué te parece? Y que tiene que hacer el ejercicio. Todavía no. Él todavía está dirigiendo como si fuera jugador. Y se rodeó de muchos jugadores. Igual los campeonatos tiene adentro ya. Y sí, metieron tres. Tres, tres. Dos horas batallas, digo. Claro. Y el punto es que para mí tiene que hacer el ejercicio. Tiene que abrirse mal. Él es demasiado hermético. Habla cuando quiere él. Y en las circunstancias que quiere él. Y el oficio de dirigente también incluye un poquitito más de sociabilidad. Y no tan específico. Yo lo conozco bien. No somos amigos, pero lo conozco bien. Incluso hicimos una publicidad juntos. Sí, me acuerdo. Sí, una maravilla. Sí. Una maravilla. ¿Me das una clase de pool en el próximo bloque? ¿Puede ser? Yo soy malísimo. Vos tenés villar, vos tenés pool. No, perdón. Dame una clase vos a mí. Bueno, yo te voy a dar una clase, pero yo soy de villar, de villar. Y voy a hacer una cosa que nunca hago. Voy a dejar una pregunta pendiente. Sabemos de tu admiración por Menotti, obviamente por Basile, más allá de la admiración, tu amistad. Mi amistad con Basile. Si tuvieras que reconocerle, no me conteste ahora, algún mérito a Carlos Salvador Bilardo, ¿tendrá alguno para reconocerle al doctor Bilardo? Sí, claro. Vamos a hablar de él en un ratito con el querido Horacio Pagan. Y ya volvemos acá en Desperesante. ¿Cómo están? ¿Bien me extrañaron? No, no, salí de acá. No me jodas. Señoras y señores, y el homenaje de Leo para Diego Armando Maradona. ¡Qué me caa! En una silla, arriba de la silla estaba la 10 de esa camiseta de Ñuve. ¡Vamos Ñuve! ¡El Diego! ¡El Diegote! Viva el canje, viva el canje, el casorio conseguí. Yo había averiguado, me salió un millón de pesos el casamiento, ¿viste? ¿Sabes cuánto gasté? ¿Cuánto? 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 Un profesor utilizó de modelo a un alumno. ¿Cuánto? ¿Extendiendo hacia abajo? ¿Cuánto? Esto no me queda claro, si el profesor es un genio o un forro. Yo te digo, la única diferencia entre Moreno y Rambo es que las armas de Rambo eran de utilería. Para alquilar balcones, con Diego Zucalesca. De lunes a viernes a las 22, por el Canal de la Ciudad. Horacio, querido, yo te veo en este ambiente, ¿eh? Me decís que no sos muy bueno. Pero antes, por favor, antes de abrir, contestame. Del doctor Bilardo, ¿hay algo que se le pueda reconocer? Más allá de que no sea el estilo que nos gusta. O sea, yo creo que hay que reconocerle lo hábil que estuvo en la conducción de Maradona en el Mundial 86. Sí, ¿lo supo llevar? Le dio la capitanía. Bueno, se produjo el problema con Pasarela, que era el campeón del mundo. Pero le dio la capitanía, confió en Maradona y Maradona estaba en su esplendor. Mucha gente dice, ¿por qué no jugó igual en el Mundial 82 cuando lo llevó? Cuando fue al Mundial 82 tenía 21 años y estaba con todos los campeones del mundo. Entonces no podía ser, no era la gran figura. Claro. Y hoy está en Punto Caramelo. El otro día te vi en el programa que hacés con el pollo, que no estaba el pollo, estaba el negro bulo. ¿Está en su mejor momento, Messi, hoy? Para mí, sí, porque es el momento donde está. Ya no tiene la explosión de antes, pero ya... Claro, pero tiene más el panorama que no tenía antes. Claro. Y los otros jugadores ya se empezaron a independizar, no tienen la dependencia que tenía antes con él. Claro. Y eso hace que todo el equipo funcione mejor. Y él está... Está más liberado también, ¿no? Más liberado también de la responsabilidad. Haber ganado la Copa le cambió la vida. A ver. ¿Qué vamos a ir con esto? Por favor. Yo tengo que jugar al otro. En la cancha grande. Bueno, este es más papi fútbol. No, pero el Villar de Carambola. Sí. No hay que buscar a él. Le falta a ti. No, es tener que pegarle a las que están acá. No es... Estás de este lado. Estuviste extraordinario. Te voy a dar una segunda oportunidad. Ahí está. Hay que tirar allá y buscar. Esto no es Villar, esto es pool. Para Villar estuviste barba, pero el Villar tampoco tiene buchaca. ¿Crees que me va a hacer felicitar? Me miráte cómo está diciendo ahí dónde están los aplausos, ¿no? Ahí está. Vamos. Hay que invocar. Por ahí yo invoco a esta que él dice, vos tenés que invocar la rayada. No invoque un poco. Viste que tenía que grabarlo. Es que te voy a invocarlo. Lo que vos puedas. Lo que vos veas que está más factible de invocar. Ahí está. A ver, a ver. Qué bárbaro. Vamos a mí. Y si tenemos que hablar de tres equipos de la historia del fútbol argentino que te han llamado... Tal equipo, por ejemplo. Yo sé que me vas a decir Menotti en el 73. El huracán en el 73. El huracán en el 73. Mamita. Yo siempre me escribo con el Babington, otro de los monstruos del fútbol argentino. Muy arreo no esto. Sí, ya lo sé. Muy antiguo y muy tanguero. Eso es lo bueno que tiene. Muy tanguero. Sí, eso es lo bueno que tiene. Tirá de nuevo. Te dejo... Acá está la blanca. Esta tiene que pegarle. Pero la tengo que pegar así, ¿eh? Sí, sí. Quiero la barra. Exactamente, claro. Y no hubo caso, ¿eh? A ver si nadie se emboco yo la... Quiero embocar la bordosa. Si no, es un papelón. Oh, es un desastre. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Le pego a esta y va para allá. Ahí está. No, la amarilla, ¿eh? Ahí está. Ahí va la amarilla. Atención. Mirá con cuál lo tira, ¿eh? No tenés tiza. No tenés tiza. No, sí, pero tiza de pizarrón necesitás vos, me parece. Y lente. Mirá, yo le voy a tirar la guilla. Esto nunca pasó que no embocáramos ni una, ¿eh? En un programa. Hasta ahora. Y con un hombre que me parecía... Opa. Ahí está. Ahí está. Ahí está la embocanada. Acá, acá. Ahí va. Ahí va, Horacio. Muy bien. Pero no se pueden empujar. ¿Por qué no hay Riquelme? ¿Por qué no hay Betos Alonso? ¿Por qué no hay Betos Alonso? Otra vez la verdad. ¿Por qué no hay Babington? ¿Por qué no hay Bochini como antes? Porque ahora estamos en la etapa de la dictadura de los entrenadores. ¿Cómo es eso? Ayer leí una nota de Van Basten, nada menos que Van Basten. Van Basten, sí. Que es un muchacho que fue un extraordinario jugador que tuvo que retirarse a los 29 años por una lesión en el mes. Y el tipo dijo, en mi época se hablaba de los jugadores. Ahora todo el mundo habla de los entrenadores. Sí, sí, señor. Y esto no es lo bueno. Los jugadores perdió mi independencia de criterio. Y yo creo que es cierto. ¿No se arranca ya en las divisiones inferiores que ya le dicen que no gambeteen y todo eso? Y que marquen. Totalmente pasó a ser más importante la disposición táctica que la calidad de los jugadores. No es casi lo mejor, ¿eh? Sí, casi. A ver si no, a veces emboco una. Por lo menos para no irnos tan invictos. ¡Ay! ¡Qué bronca! No es una. Ahora le voy a pegar así de refilombra. Ahí está. Con efecto. A tres días le diríamos, ¿no? Ahí está. Mirá, mirá. Ahí está. Y tenemos promesa porque Lucas Romero es uno de los que está vislumbrando, ¿no? Que nació en México pero está nacionalizado argentino. Sí. Ese muchacho que también está jugando como Spartan en el equipo de Scaloni, ¿no? Sí. Y a mí me gustan Marela en Boca y también el Changuito Vázquez. El Changuito Ceballos. Sí. Que se anima. Ya lo van a arruinar. Ya lo dije por televisión. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a arruinar? Lo van a empezar a dar indicaciones. Van a decir, tenés que correr al marcador, tenés que correr. No caminé tanto. Y decime una palabra de Scaloni. ¿Te imaginabas que iba a tener este momento así? Nadie. ¿No? Nadie. Nadie ni él, creo. No. Capaz. Pero mirá que acá hay... ¿Y dónde está? ¿Dónde está el mérito de él para vos? Primero que él entendió la idea. La idea... Sacó varios jugadores que no los teníamos ninguno. Nadie habla de que el director general es Menotti, de hecho. Sí, yo sé que es Menotti. Menotti tiene charlas. Menotti tiene una preferencia muy, muy grande y muy notoria con Pablito Aymar. Y Pablito Aymar habla poco y nada, viste que tiene un perfil muy bajo. Sí. Es el que responde exactamente a la idea y él es uno de los que integra el cuerpo técnico juntamente con Scaloni, con Samuel, con Ayala y entre todos. Todos jugadores de la selección, como dice el blanco. Y entienden la idea del fútbol argentino. Juegan la nuestra. Juegan la nuestra. Y así juega la gente. Así se juega el equipo. ¿Vos sabés que nosotros tenemos una costumbre, los que somos medio ansiosos? No, no embocamos ninguna. No, no, por eso. Yo metí dos veces a la blanca dentro. Te quiero hacer escuchar un audio de alguien que te quiere mucho, pero te lo voy a hacer escuchar como buen ansioso que soy. Viste que se ponen los audios por 1.5 o por 2. Sí. Te lo vamos a poner en por 2 y a ver si sacás quién es la persona que te manda este audio. Si no lo sacás, lo vamos a poner en 1.5. Pero primero te lo vamos a pasar rapidito. A ver, para Horacio Pagani. ¿Quién mandó este audio? Hola, Horacito. Horacio Pagani, te quiero mandar un beso muy especial para vos que sos el número 1 del panelismo. Pero lo más importante es que sos un número 1 de la vida. Amigo de tus amigos, buen padre, compañero, crack de la vida. Por eso te admiro y te quiero tanto. ¿Por qué sabés que sí? ¿Por qué decís que sí? ¿Sabés que sí? ¿Quién es? Ana María Piquio. No. No. Bueno, ¿por qué decís que hay amistad? Vamos a hacértelo escuchar en 1.5. Ahí está. Sí, es mujer, sí. Hasta ahora venís bien. Por lo menos el 50% está... A ver. En 1.5. Hola, Horacito. Horacio Pagani. Te quiero mandar un beso muy especial para vos que sos el número 1 del panelismo. Pero lo más importante es que sos el número 1 de la vida. Así pasa. Amigo de tus amigos, buen padre, compañero, crack de la vida. Por eso te admiro y te quiero tanto. Adivinaste quién soy. Hoy a la noche te va a meter una patada en el traste cuando estés en Mendita, esta mujer. A ver si la... Más pistas no te puedo dar. Es DIT no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Es DIT no puede ser. Ahora sí. Amigo de tus amigos, buen padre, compañero, crack de la vida. Por eso te admiro y te quiero tanto. Te lo estás poniendo en Mendita. ¿Adivinaste quién soy? Adivinaste quién soy. Me va a matar. Pero vamos a mandar a Beto esto, ¿eh? Te aseguro que lo voy a poner. Pero... Pero aparte dijiste... Y ahora en el audio normal es que piora. Yo también la saco. La idea era que la sacaran... Yo tengo un gran cariño por Anita Pigio. Una de las grandes actrices de la Argentina. Y la primera salía igual que la Pigio. Porque te la pusimos por dos y habla rápido la Pigio. Horacio, te vamos a hacer un regalito. No te muevas de acá. Mirá, ¿a dónde está? ¿A dónde está? Ah, lo pusiste acá en la mesa de café. Es la taza porque vos sos cafetero como yo. Te vamos a regalar la taza de café de... Desperesate para que tomes en familia. Muchas gracias. La verdad, seguí así. Yo te quiero con locura. Mucho, te admiro. ¿Quiere ir a comer con vos? Vamos a la raya. ¿El lunes voy? ¿El lunes voy? ¿Ponta? ¿Yo tolo lunes? Sí, te llamo antes. El lunes. Porque primero tenés que preguntar. Porque esto, viste, como es como la mafia. Tenemos que preguntarle al coco. Tenemos que preguntarle a la mostaza y todo lo demás. Y se puede ir. No, no, no. Yo sé, tengo banca ahí. Soy de los más vivos. Vamos. Tienes banca. Entonces, el lunes estoy comiendo la raya con mi amigo. Sí, señor. Señoras y señores, nos despedimos. Hasta mañana. Feliz Día del Periodista. Compañeras queridas, gracias. Nos vemos mañana a las 5. Hasta mañana. Andrés Pérezate. Nos esperamos. Gracias. Feliz Día del Periodista.